Música Hijo de Capo de Capi, ya saben que el nombre pesa Es un saino el italiano y el de la cuadra la estrella Se le ve muy imponente a los carriles que llega Música Ligero de este potrillo lo demostró varias veces Cierto que le ganó el capo por ser de los mismos genes Pero sus enfrentamientos parecían choque de trenes Música Otra cuadra en Sinaloa lo presentó allá en el freno Se enfrentó en dos ocasiones al famoso forastero Cada quien tiene su cuadro, los dos limpiaron su récord Música Vuelve a la cuadra la estrella y afinan unos detalles De tres añero en la antena, dos abiertos fue a robarle Y Sabino al italiano no lo dejaba soltarse Música En su asua gano una tercia con landeros en trescientas A la nación en Durango De tres años fue a una abierta Ahí la campeona de Rubio le ganó con la cabeza Música Invicto estaba en la antena y defendió su corona Ese día le ganó al Cholo, postura traía de sobra Catorce ocho en trescientas Catorce ocho en trescientas Si quiere apunte la nota Música Dos carreras a la friki Y las ganó el italiano Las dudas que habían quedado Las aclaró en el tejano Se vio que anda en su momento No será fácil tumbarlo Música Famosa cuadra la estrella El equipo sigue unido En Tamaulipas la araña Es el que tiene su cuido Les juega uno por uno De los que ya lo han vencido Música Música El Cuaco está allá en Durango En la cuadra los arados Luis y Rodrigo Domínguez En sus patas han confiado Catorce cuarenta y uno En su tierra anda muy bravo Música Me gustó a José Baltiérrez Desde que llegó a su cuadra Ya son más de doce triunfos Que al chocolate respaldan No creía en el agente Y ahora es de lo que habla Música A los picos al Chacorta Le ganó en las dos cincuenta Venía invicto el fantasma Todo andaba en Zacatecas Catorce cuarenta y uno Se las ganaba y de ahí vuelta Música Dos rayas a la gameza Nunca ocupó el partido También cayó el Pancho Villa A Adrián García en los estribos Y a la borrega en Durango La robo y hubo testigos Las pérdidas Las pérdidas Las fuentes Los contrarios Y puro catorce cuarenta y uno Oiga Venía a tumbar al catorce En el carril la tira Pero cuadra a los arados Rayán la fiera encendida Otra raya Música Otra raya más al tigre Contó el turbito García Música Hubo chaves en plateros Les boqueteaba al suplente No quiso nada el manjar Motivos trae suficiente Famoso halcón en Durango Le cortó el vuelo en caliente Música Catorce cuarenta y uno De la cuadra a los arados Los dominguez son sus dueños Y allá se encuentra en Durango Hay un veintiuno en sus piernas Pero si quieren ubicarlo Música Música Anda haciendo alboroto una yegua Música Muy ligera Música Luciendo una fina estampa Que no se le ve a cualquiera La araña mueve las patas No saben si corre o vuela Música Es media hermana del friki Dice sabes campeón del mundo Música Los de la cuadra a dos cerres Le vieron un buen futuro La train desde California Del precio Música 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 Gracias por ver el video.